¡Suscríbete al canal! Es un Kodama en problemas Bueno, a ver Me hicieron muchísimo daño Me voy a ir a una misión nivel 1 Y ahí vamos a empezar Bueno, a ver ¿Saben qué creo, chicos? Que son Kodamas Los perdidos Y todas esas marcas en el minimapa Son Kodamas Bien, está increíblemente guapo este juego Increíblemente guapo ¿Qué? ¿Por qué aquí? ¿Puedes que te lo enviaste? ¿Puedes que te lo enviaste? ¡Puedes que te lo enviaste! ¡Puedes que te lo enviaste! Tenemos que buscarlos ¿Qué hace un huevo en nivel 62? Aquí por favor Te voy a invocar porque tengo miedo Acabo de invocar a Rodrigo Silva Hola Rodrigo Estoy segura que es una búsqueda de Kodamas No 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 Ese es Ese es el que hay que vencer No 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 me puedo morir No me puedo morir No Aquí hay un montón de gente muerta ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No voy a caer el agua! ¡No voy a caer el agua! ¡Mierda! Le dije Le dije Esto es muy extraño Vamos a dejar que él Que leve ¡No! ¡A mí no! ¡No! 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 ¡Qué grande el compañero! ¡Ja ja ja ja! ¡Ahhh! ¡Ay! Grande el compañero Menos mal que lo invoqué Si no me habría muerto Yo dije ¿Por qué hay tanto muerto aquí? Sí, sí, po Aparte, no sé si ustedes sabían Pero estos chicos no saben nadar Si se caen en el agua se mueren Hola 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 Me falta uno para limpiar la zona ¿Cuál será? Creo que vi una colita pasar Ay, ahí está la bicha otra vez ¿Por qué? ¿No hay otro diseño de personajes? Me falta un bicho Porque si no Ya habría desaparecido Bueno, ya está ¿Será la lámina esta? No vayan a pensar No vayan a pensar chicos Que tengo miedo Ah, mierda Vamos a bajar el compañero Vamos compañero Tú puedes Échale ganas Siempre confiar en ti Siempre confiar en ti Eres un pro Lo dicen de la lámina Lo dicen de la lámina Ah, con chaleco No, no, no No, no No, no ¿Por qué sigo al bot? Ay, Dios Íbamos re bien Weón No puede ser Puta madre Weón ¿Por qué me metí Si yo sabía Que era un espacio Muy chico Para pelear Con el bicho De mierda Y tú No haces nada ¿Qué estás haciendo? Ay, la weá No lo puedo creer ¿Quién eres? Weón Esto de nuevo No Todo de nuevo No Ya me acuerdo ¿Por qué no? ¿Por qué? Tenía que esperarlo afuera Me apuré de pelotuda Nomás Ay Qué estupidez Treinta No Voy a buscar El otro de acá Ah Puta Ahora Perdí toda mi experiencia Chicos Toda mi experiencia Toda la experiencia Que gané En este escenario La perdí Ah, bueno Pero por lo menos Me contó El bicho Que maté Y no está La larguirucha No Esas cosas pasen Hacer lo que sabemos Que no debemos Sí Aquí está mi alma No, ¿no? No No, espérate Creo que mi alma Está ahí A ver Bueno Deja Concéntrate Bueno Concéntrate Concéntrate Ese es un gatito Bueno Bueno Ponte a pelear Que para eso te traje Muy bien Muy bien Hola gatito Hola gatito hermoso Bien Bien ¿Dónde carajo Está Mi espíritu ¿Dónde está mi alma? Aquí está Ahí está mi alma Bueno Había otro más Al menos No 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Bien, ahora sí voy a buscar mi alma ¿Dónde está el cabezón? ¡Ajajaja! Recuperé todo lo mío, recuperé mi experiencia todo, soy tan feliz. Bueno chicos, ya no me siento mal porque recuperé mi experiencia. Bueno, ¿cómo carajo paso para allá? Hay una puerta aquí, algo que no estoy mirando. Tengo que llegar al bichito ese que me saluda ahí. Bueno chicos, gracias por acompañarme en esto. Sé que no es un juego muy popular. Bueno... Entre la gente que consume el canal, pero... ¡Concha! Morí... No me asusten, no aparezca así de repente que... Digo puteadas, señor, por favor. ¡Recórcholis! ¡Centellas! Exclamó la princesa. Más de la princesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Finanzas... Pero si se ve un juegazo... Aún así no es tan popular, como puedes ver. Por eso agradezco muchísimo el apoyo que me están dando ahora por mirando el stream, porque eso me da ánimos para seguir. ¡Ey! Ahí hay un verdetecito. ¡Oli! Les conté que una vez me asusté con un... Me asusté con un cofre del God of War 4, del God of War nórdico. Había un... Había que abrir unas tumbas. Y en las tumbas te encontrabas unos ítems que no sé si aumentaban la furia o la vida de... O la vida de Kratos. Y yo reconfiada abriendo las tumbas, solo encontrando huesos. Y así pudiste, de tumba en tumba, relax. Y resulta que... De una tumba salió un esqueleto. Te juro que... Me asusté poco. Me asusté poco. Eso me pasó en una... ¡Uy! Oro. O sea, dinero. No es mucho, pero... ¿Qué nivel es este? No lo puedo saber. Si juntamos, cochete con cochete. Cochete con cochete. Te vas a caer al agua. Muerte para acá. Eso. Gracias. Gracias. Al tirarlo... No me dio nada. Al tirarlo al agua, no me dio ni un ítem. Ay, Dios mío. Este juego tiene más sangre que el Mortal Kombat, chicos. Buenas, rellos. Buenas, rellos. ¿Cómo estás? Sí, el Nioh 2. El Nioh 2. Sí, y todavía no terminan las elecciones. O sea, lo que no termina todavía es el conteo de votos. Oye, mira, se me quedó ese ahí. Vamos a buscarlo. Porque el camino es para acá. Gracias. Buenas tardes. ¡Gracias! Bien, ahora sí ¡Ay, Dios! Casi me caigo al agua Casi me caigo al agua Casi me caigo al agua Puta, pero conmigo es todo el rato No, no, no Casi me caigo al agua Y ahí hay otro mono Ese es un Yoki que me está Atormentando a un Ah, no, eso es mono No te mueras ¡Vas! Se va Estoy sola Vamos a invocar a otro hueón Yo vi una crucecita azul por acá, ¿no? ¿Estás la vieron? Ahí está Ah, pero está el huevo que dice Sí, estaba molestando al Kodama Se merece la muerte Totalmente Estoy como media perdida Aquí no había un bicho que se paraba de repente Weón, qué difícil Sí, ¿viste? Mira Hola, señor Kodama Esto es comercio, chico Esto es comercio, chico Cuidado, cuidado Cuidado Se me acaba el vigor súper rápido No, no, no Ah, conche su madre Weón No pude correr, me atrapó Ay, perdí toda la experiencia Toda la experiencia La consecuencia de mi hermana Ah Ah Puedo usar una vela del invocado A ver Vela, vela, vela Dime que tengo una Vamos ahí Ay, tenía un ítem Recuperé todo Recuperé todo Sí Bueno, ya que morí Recuperé toda la experiencia Porque tenía el ítem Voy a escenar Y vuelvo Dale, provechito Llegué solo a ver el acto de la munición Esta bien está muy baja Deberías Sí, tengo que subirle De hecho, eso voy a hacer ahora Me voy a gastar un nivel en eso Lo que pasa es que la zona oscura Esa, viste Que entro como Como en otra dimensión Me demoro más en recuperar la estamina Esto es lo que me hace Con este puedo subir Afecta el ki La resistencia contra fuego Con este yo podría subir mi estamina Pero estoy queriendo subir Te voy a mostrar Estoy queriendo subir Opciones Estoy queriendo subir Fuerza y coraje Para poder usar Este espíritu guardián Eso es lo que estoy queriendo hacer Ocupar ese O ocupar el otro Los dos me piden Esas cosas Este, por ejemplo Le coloca marcas de veneno En cambio El espíritu que yo tengo ahora No hace mucho Y este, por ejemplo Tiene una absorción De arrit aumentada Que sería el poder Entonces Estoy queriendo subir Eso para poderlo usar Por eso no estoy subiendo Para tener más ki Pero por ejemplo Este Hace que Recupere más rápido El ki Que sería La estamina Provechito Darmaster O sea Adrián Provechito Chicos La bola Ya tiene su play Así que Pronto la tendremos 22 53 27 44 Y que vamos a hacer Invocar otro hueón Hola Hola Buen acompáñame Che Hasta la hora Tienes Hasta la hora Vamos a hacer Tienes 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 Se me olvidó que aparecen todos de nuevo ¿Se va Okami? Dale Okami que descansas Que tengas una muy buena jornada mañana Pero ese estilo del juego hay que aguantar lo más que se pueda Sí, sí, es un juego distinto Van a ver Van a verme puro suicidarme Que mi mate no le genera esa expectativa Sí chicos, la pola ya tiene play Ella no ha tenido play antes Así que En principio toca En principio toca que se acostumbra a los controles Y demás ¿Qué hay ahí? ¿El mono de mierda? ¡Ay no! Bueno, vamos primero por esta Si quieres Vas nomás Puta madre ¡Ah! ¡Ah! ¡Santa madre de Dios! ¡Ah! 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 La consecuencia de mi hermana ¿Puedo agarrarla? No Bicha horrenda Weón Bueno Anda a pelear Que paso tu traje Pégale 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 ¿Qué tiene conmigo esta bicha? ¿Qué tiene conmigo? ¿La puedes matar o no? Hermano Eres nivel 62 ¿Es nivel 62? Yo soy 30 ¡Loco! Bueno Ahí está el mono ¡Ay! Madre mía Señor Aquí hay uno Mira Ahí hay uno Y acá está el mono Así que vamos a esperar Que venga el mono Porque Porque sí Esa Toma Weón La hice yo ¿Viste? ¿Vieron chicos Como pegué Me transformé Hice un montón de cosas Súper bacanas Bueno La hice yo Weee A veces me ilumino Con los botones Ya Ven para acá Estoy lista Ya me pegó Ya me pegó No no Dale remátalo No le queda nada Muy bien Pero qué excelente ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Toma 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 Diablo 3 Es morir Cada 10 segundos Bueno Pero el morir Significa perder Toda tu experiencia Como en este juego Yo después tengo que ir a rescatar Mi experiencia Ah Este no se murió ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¡Eh! ¡Esa! ¡La, la, 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 la! ¡Qué extraña tú! ¿Vieron toda la sangre que salta? Insisto. Deja, ¿el otro que juega con vos es alguien que te pidió carrito? No, es Andrés. Andrés que estuvo jugando conmigo a este y yo le dije a él que me acompañara. Y este personaje que está acá es uno que yo invoqué de estas tumbitas. Estos, por ejemplo, son enemigos. Es gente que murió peleando acá, ¿viste? Mira. Este lo mató el hipondatara. Es el que tiene la cuchilla que salta en una pata. Este lo mató también el hipondatara. Y este lo mató el enki, el mono. Y en cambio las tumbas azules es de gente que está viva y que deja ahí su... Su personaje está vivo y que deja como una piedrita para ofrecerte su ayuda. Si tú lo puedes invocar. En vez de tener que esperar a alguien que está en línea, invocas los parámetros del personaje. ¿Cachai? Pero tiene un tiempo. ¿Viste que tiene una barrita roja? Eso quiere decir que ya se va a ir. Cuando se llena la barrita roja es que ya se va el compañero. ¿Viste que tiene una barrita roja? Es que no sé. Ah, hicimos la misión. ¿Viste? Era una misión de búsqueda de Kodamas. Oye, es nuestra segunda misión que terminamos. Me siento grande y toda poderosa. Dice de nada, guapa. Te mereces eso y más siempre que me subes a mi mamilla y a mi pingüinito cuando estábamos... Qué bueno. Muchas gracias, Lore. Para eso estamos. Gracias por los beats. Muchas, muchas gracias. ¿El Darksider es para quedarse calvo? Dice, porque el único que juego de forma decente es uno de autos. Que no recuerdo su nombre, pero me lo tomaré con calma. Ah, el que juega de autos es el Onrush. Onrush es el que juega la pola. Pero, amiga pola, podrías bajarte el Rocket también. El Rocket League, que está gratuito. Ese de los agustitos que juegan fútbol. Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y, como siempre les digo, nos estaremos leyendo en los comentarios. Que estén muy, muy bien. Adiós.